Música Vamos a preparar un platillo que es vegetariano también y vamos a empezar primeramente con los ingredientes tengo aquí chile jalapeño pero esto es opcional, si no te gusta no lo uses tengo cebolla de cambray y tengo lo que son pimientos, esta vez puse rojos y amarillos pero puedes ponerle los que tú quieras vamos a usar el tofu, que es este que se encuentra aquí, así se escribe sal, la salsa de soy sauce y el aceite de olivo y aquí tenemos, ya lo tenemos cortado, lo vamos a cortar en pedazos, en cuadritos y ajo vamos a ir primeramente a freír el ajo y entonces ya están ahí los ajos, están más o menos friéndose y vamos a agregarle el soy sauce y después del soy sauce le vamos a agregar los chiles entonces le agregamos los chiles y le vamos a revertir un poquito y por último le vamos a agregar el tofu le agregamos la cebolla y por último le vamos a agregar los pimientos y los vamos a dejar aquí por unos minutos este platillo es súper rápido, se hace muy rápido, muy fácil y vamos a esperar y vamos a comer say hi Luna bueno mi platillo ya está listo, está aquí hoy estoy comiendo aquí porque mis niños no están yo siempre tapo los vegetales o sea bueno, tapo este platillo con la tapa cuando lo estoy cocinando para que se haga más robarlo a ver cómo está muy rico Luna también quiere probarlo bye Luna nos vemos bye no 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 Gracias por ver el video.